No, en realidad vamos por más. A raíz de los problemas que se suscitaron, bueno, nos pusimos en contacto a la semana siguiente con la gente del Ministerio de Infraestructura, pedimos una reunión con el Ministro, a su vez hablamos con la delegación de Rafaela, Rafaela se hizo presente a los dos días, después vino la delegación del Trébol, ambos de Vialidad, bueno, vieron, nos contactamos con gente de Santa Fe, bueno, fue movida la semana, pero ante la insistencia de la problemática empezaron con la primera parte que es señalización, luego a venir en Sánchez de Dárcena, la Dárcena de descanso, y probablemente si las condiciones se dan, a lo mejor en el medio de la calzada de la ruta se haría un cantero de descanso hacia adentro, como para que el vehículo no quede de descanso del lado de afuera, y evite un problema aún mayor. De todas maneras, hace falta más señalización y hace falta mayor iluminación, que fue otro de los pedidos que nosotros le hicimos a la gente de infraestructura de la provincia. Pero bueno, estamos muy conformes, porque realmente la respuesta fue bastante rápida, sabiendo que es un problema de 20 años, así que estamos realmente muy conformes. Casualmente este domingo pasado estuvieron hasta el domingo trabajando la gente señalizando, cambiaron cartelerías, bueno, nosotros desde la comuna el aporte que pudimos hacer es que si ellos nos traen la columna, nosotros ponemos la luminaria, y bueno, y hay parte de la zona rural que era donde tapaba la visibilidad, que con personal contratado de la comuna hicimos la limpieza para lograr mayor visibilidad. Da la sensación, Juan Pablo, de que los montos que se necesitan para este tipo de inversiones no son altas, falta la decisión política a llevarlo adelante. Tal cual, tal cual, sí, 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 los montos no son, o sea, realmente para una provincia es muy, es ínfimo, pero no, sabemos que lo van a hacer. Yo la semana pasada también estuve reunido con el ministro, con el secretario de, con el director de Vialidad, perdón, con Pablo Seguesso en el despacho de él por este tema también, y él después se hizo presente aquí un día que pasó, que iba de viaje a Galvez, y bueno, intercambiamos un par de ideas como para ver si se pueden llegar a cabo, que te vuelvo a repetir, no generarían mayor, o sea, no generarían importantes números del costo de la misma. Por lo pronto, señalización y más iluminación, en primera instancia. En primera instancia, y cartelería que ya fue cambiada. Bien, perfecto. ¿Y el paso siguiente entonces? El paso siguiente sería el ensanche de Dársena, y a lo mejor la probabilidad de un cantero en el medio, y bueno, reductores de velocidad, que ese es otro problema, porque justo tenemos ahí en la vía libre del pueblo, que según el director decía que teníamos que anularla, y bueno, estamos ahí debatiendo a ver cómo podemos solucionarlo. Música 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 Gracias por ver el video.